¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más a la show del básquet Bienvenidos a un nuevo vídeo Pablo, ¿qué vídeo tenemos hoy, tío? Tenemos un vídeo que auténtica locura Mario Gessonia parece que va a jugar en el FC Barcelona También parece que lo va a hacer Kevin Panther Y esto es tremendo, una locura O sea, esto es algo que es de serie de televisión, macho Bueno, sí, sí, no, no, el culebrón Gessonia está siendo el culebrón al nivel Si lo extrapolamos al fútbol, ¿no? Pues el culebrón Mbappé más de un verano, ¿no? O sea, lo de Gessonia está siendo tremendo Lo de Gessonia está siendo una telenovela, no sé de qué país y turca Pero lo cierto es que hay mucho que comentar Y yo sí que empezaría el vídeo antes incluso de la introducción Diciendo, pues que vamos a comentar lo que hay ahora mismo público A las 15 y 25 del sábado 15 de junio de 2024 Es decir, a lo mejor dentro de una hora hay una información completamente diferente A lo mejor Gessonia acaba jugando en el casa de Monzaragoza Ahora mismo me creería cualquier cosa Pero eso, que solamente vamos a comentar lo que hay público, ¿no? Y que la gente no se tome, yo diría que no se lo tome todo al pie de la letra En cuanto a que todavía pueden cambiar Para mí todavía puede dar un giro de guión drástico Y acabar jugando en el Madrid O sea, acabar renovando con el Madrid O sea, que cuidadito Hay cositas que han salido esta mañana Que podrían hacer indicar que también podría haber un giro de 180 Cuidadito Así que, cojita Así que nada, Pablo Vamos para el baño Videito fresco, no de mercado Porque sí que es verdad que podríamos hablar de muchas más cosas de mercado Pero hoy lo que hay que comentar Bueno, que Peñarroya es oficial Sí, Peñarroya es oficial Ha habido fichaje de Girona Renovación de Melvin Ejim Ha habido, bueno, más cosas que han salido esta mañana Evidentemente, renovación de Mike James Lo de Kyle Guy Lo de Kyle Guy Que finalmente va a salir de Tenerife sí o sí Porque ha abonado esa cláusula de salida Pero hoy toca Mario Gersona y Kevin Panther Si quieres, bueno, primero que la gente se suscriba al canal Que no queda nada para esos 5.500 Así que darle caña a ese botón Que es gratis Y lo primero que vamos a hacer es decir La primera fuente que dio lo de Mario Gersona Que es marca, diario marca Con esa información, eso que comentaban básicamente en el tuit Que Gersona se marcha al Barça Es lo que comentaban Además decían que el salario iba a ser de unos 3 millones Netos por temporada Luego finalmente parece que van a ser 2.5 En este contrato que ha comentado en Cestando Lo que hemos pensado hacer Pablo, que creemos que es lo más óptimo Es como en Cestando ha publicado esta mañana Una noticia que comenta todo tipo de detalles Del caso Gersona Pues podemos ir desgolosándola un poquito Sí, sí, sí Bueno, sí, simplemente la cronología Un poco de los hechos Es que ayer Más o menos a estas horas En las que estamos grabando Un poquito antes Empieza a salir la noticia por parte de marca El resto, más periodistas empiezan a confirmar Que ellos también tienen esa información Que incluso gente Varios periodistas Uguet y no recuerdo quién más Pero que han visto el precontrato El contrato Se ha calificado de maneras muy diferentes Y también hay un punto muy importante De todo este debate Es decir, si es un contrato Es un precontrato Es un acuerdo verbal Eso también hay que un poquito cogerlo con pinzas Pero lo cierto es que Cuando ya tanta gente coincide En que algo está pasando Es evidente que Valga la redundancia Algo está ocurriendo También es cierto que ha habido otros periodistas Que no se han pronunciado tanto al respecto Como puede ser el caso de Chema de Lucas Que es, bueno, un poco el Wognarowski Falla muy poco Chema de Lucas Que aunque no se ha pronunciado directamente Acerca del asunto Ya dejó un tuit diciendo Bueno, vais a flipar Como dando a entender a la gente Que vais a flipar cuando se sepa todo Y que él cogía palomitas ya Para sentarse y observar lo que ocurre El propio Jaira Romero de Gijantes También dijo que todavía no habíamos visto El último capítulo Es decir, que hay informaciones O por lo menos especulaciones Un poco contradictorias Pero lo que es cierto Es lo que pone encestando Parece que en lo que coinciden Muchísimos periodistas No solamente españoles Sino también insiders de toda Europa Es que Gessoña tiene un Vamos a dejarlo en un preacuerdo Con el Barcelona Sí, yo lo dejaría en preacuerdo Porque parece que está firmado Pero que puede romperse Ese preacuerdo Así que bueno Lo que vamos a hacer Pablo Es oponer la noticia encestando Vamos a leer lo más destacado Metemos por aquí Básicamente el titular Es 4 más 1 Con opción de corte Por un millón de euros Salario de 4 millones Anual por temporada Estos son 4 millones Son brutos Y un bonus de cada temporada Por cada temporada En la parte de abajo Comentan que la noticia Del acuerdo entre Barça Y Mario Gessoña Supuso como una convulsión Evidentemente en el mundo Del baloncesto Esto ha sido un auténtico pelotazo Y dicen que marcharía En condicional Porque aunque el contrato Dicen Está firmado Tanto por el jugador Del club azulgrana Aunque luego Otro directivo Ha intentado boicotearlo Porque en ciertos sectores Del barcelonismo No gustaron esas declaraciones Del pasado miércoles Que dio Mario Gessoña En Murciano Diciendo que quería ganar Muchos títulos Con el Real Madrid Además comenta Que es un contrato Que estaría efectivo A partir del 1 de julio Porque hasta el 30 de junio Pertenece al Real Madrid Si seguimos bajando Comentan que eso Que ha habido un poco De molestia Por el tema de las De las declaraciones De Gessoña Pero lo que comenta Es eso Que el problema Es que en realidad Gessoña ya había decidido Marcharse el Madrid Ante la falta De una propuesta Que le motivara Para seguir de madridista Y la negociación Con el Barça Estaba lanzada O sea que las declaraciones Las comentó Con ese preacuerdo Ya prácticamente firmado Lo dicho Dicen que es un acuerdo Por 5 temporadas Con un formato De 4 más 1 Hasta 2028 Con una clausura De salida De 750.000 euros Etc Etc Y luego ya Pues eso Básicamente comentan Que brutos No, netos Perdón Serían 2,5 millones Creo que esto Es un poquito Lo más destacado De la noticia De Mario Gessoña Que como veis Lo cuenta con todo Sin pelos en la lengua Esta noticia Con todo tipo de detalles Y esto es Un auténtico pelotazo Yo no lo he visto nunca Pablo Algo así Bueno, no Desde luego que no Desde luego es un culebrón Que le da mucha chicha A este tipo de vídeos Y a este tipo de canales Y a este tipo de Esto nos da de comer Nos da de comer Desde la neutralidad Aquí Yo ya lo puse ayer en Twitter Bancamos Porque claro Nos afecta Porque al final Lo que tenemos claro Es que en Zaragoza Ya no va a jugar Mario Gessoña Con lo cual Estamos bastante tranquilos Y observamos desde la distancia ¿No? Por ponernos Meternos un poquito más en materia Bueno, esto se puede analizar Desde diferentes prismas ¿No? O sea, quiero decir Se puede analizar Desde muchos Desde muchos puntos de vistas Diferentes ¿No? ¿Por dónde podemos empezar? O sea, es que se puede analizar Desde el punto de vista De Gessoña Desde el punto de vista Del Barça Desde el punto de vista Del Madrid Desde el punto de vista Incluso de Panatricos Partizani Este tipo de equipos Que también Parece que están en la puja Yo creo que el primer punto De vista Porque hay que analizar Esto es el económico Eso te iba a decir Lo primordial Para Mario Gessoña Hay un punto de vista Económico Y otro moral Sí, pues claro O ético O ético O como lo queráis llamar Lo que supone hacer Lo que está haciendo Gessoña Un punto de vista Ético Y moral Que creo que Gessoña De momento Como que se le atrae Un poquito al payro ¿No? Por esa posición Pero parece que lo primordial De Mario Gessoña Es conseguir un gran contrato A largo plazo Y a nivel económico Súper bestia ¿No? Porque con esos 2,5 millones Netos por temporada No sé si se convertiría En el mejor pagado Porque sobre todo Ahora el contrato De Mike James Creo que también Es una millonada Que flipas Y hay ciertos contratos Que también se van a dar A partir de ahora Pero sí que es verdad Que es un contrato Que es una auténtica barbaridad ¿No? Entonces parece que Gessoña Buscaba priorizar ese contrato Que el Madrid Buscaba hacer un esfuerzo Pero no se sabe Hasta qué punto Podían hacer Un esfuerzo tan grande Porque esto de Gessoña Pues esos 4 millones Que les va a costar al club Pues es una auténtica locura Por temporada Bueno Y es que Por liquidar el punto de vista De Madrid ¿No? Lo que has dicho O sea Quiero decir Se quería renovar a Gessoña A cierto precio ¿No? Parece que esa es un poco la idea Yo no descarto Que Gessoña al final Termine jugando en el Madrid Todavía creo que Había dicho al principio Que puede dar esto Un giro muy drástico Y cambiar un poco Las tornas por completo Pero lo cierto Es que bueno Apostando por hecho Que esto puede suceder Que el Madrid No iguala la oferta Y todo ese tipo de cosas Desde el punto de vista El Madrid El debate se liquida muy rápido Cuando tú tienes una plantilla Tan sumamente potente Como la que ha tenido el Madrid Estos dos últimos años Con jugadores De tanto calado Como es el caso de Gessoña O como es el caso Como se nombra en la noticia De encestando A Poirier Que también Pues al final Llega un momento En el que tienes que decidir Si tirar la casa por la ventana Y si quieres renovar Absolutamente todo Te quedas a dos velas Y te dejas un dineral Escandaloso O empezar a seleccionar Y a priorizar Y bueno Decidir a quién Le quieres dar el dinero Por ejemplo Tabales Y a quién Pues también le quieres dar dinero Pero no quieres hacer Un esfuerzo espectacular Económicamente Porque o piensas Que no compensa En lo deportivo O aunque te gustaría Retener lo que yo creo Que es el caso En lo económico Crees que las cuentas Pueden saltar por los aires Yo creo que lo del Punto de vista del Madrid Se liquida muy rápido por ahí Porque han querido Mantener a Gessoña Pero la realidad es que No han estado dispuestos A hacer un esfuerzo Como pueden estar Dispuestos a hacerlo Otro tipo de equipos Para incorporar al Croata De hecho Esto ha pasado con Poirier Que el Madrid Evidentemente Quería que se quedase Poirier Pero la oferta del EF Era pues irrechazable Porque el Madrid Les ofrecía únicamente A Poirier Le ofrecía un Mantener el salario Pero es inevitable O sea es inevitable Y es como Es la crónica Bueno no es el caso De la crónica De una muerte Bueno una muerte Si quieres decirlo De una ruptura De plantilla Anunciada Vamos a dejarlo allí Es decir Esto ya lo sabíamos Hace dos años Que este verano Acababan contrato Varios jugadores Que el Madrid Tenía que acometer Varias renovaciones Y que había que ver Hasta qué punto Estaba dispuesto A estirar el chicle económico Y esto se sabía Y ahora no Yo creo que la gente Se lleva un poco Las manos a la cabeza Con este tipo De situación Pero la gente Dentro del Madrid Que está al día De toda la situación Contractual y económica Del club Sabía que este momento Iba a llegar Y ya has visto Se lleva cocinando Desde marzo Desde febrero O sea Esto es un momento Que el propio Real Madrid Sabía que estaba por llegar El momento duro Difícil Pero que hay que afrontar Que es el de que Una plantilla Que ha sido muy exitosa Pues se va a romper Por ciertos lados Porque Económicamente Es inviable Pagarles absolutamente Todo el dinero Es sinónimo de éxito Son jugadores Que llegaron con un rol Gesonha y Diego De un Ix Kazan Pero sí que es cierto Que era un jugador Que se sabía Que tenía un talento Incalculable Pero que por su mala cabeza Por ciertas cosas No tenía el caché Que tiene ahora En el caso de Poirier Venía de la NBA De no jugar y demás Pues más de lo mismo Eso ha sido un lujo Que el Madrid Al precio Al que consiguió Seguramente traer A estos jugadores Por ejemplo Los haya podido retener Y haya podido disfrutarlos Y haya podido sacar rédito Como ganar todos los títulos posibles En dos temporadas Es un lujazo Pero no es realista No es realista No es sostenible Sí, sobre todo también Hay que hablar tema Lo de las declaraciones De Gesonha ¿No? Porque Sí, sí Ahora vamos a eso Es súper desafortunado Porque claro Si comentan Que el acuerdo O que Gesonha había decidido Ya irse del Madrid Cuando da esas declaraciones No tiene ningún tipo de sentido Que Mario Gesonha Diga eso Es como Contraproducente Yo es algo que no llego a comprender Sobre todo estando en la cabeza De Mario Gesonha No lo merece la pena Por ninguna de las partes Sobre todo Porque quedas peor Con los aficionados Y con la parte del Real Madrid Con la parte del Barça Te quedas Con que se generan dudas Porque de hecho Fíjate Hay directivos del Barça Que no lo tienen claro Por lo que ha comentado De ese sentimiento Blanquillo Que quiere quedarse el Madrid Al ganar títulos Es como que no compensa Por ninguna de las dos partes No sé si es que en su cabeza Sonaba espectacular Pero no sé realmente Qué pasa aquí A ver Es que sinceramente Si hubiesen sido Otro tipo de palabras Que se pudiesen interpretar De distintas maneras Pues podría decir Pues no se ha expresado bien En español O algún tipo de cosa Que nos pudiese Que hubiese dicho Estoy a gusto aquí Es una gran cantidad Que nos permitiese darle El beneficio de la duda El beneficio del error De haberse equivocado Al expresarse O que lo hayamos malinterpretado Pero es que las palabras De Gessoña Después de ganar la liga No dan lugar a dudas O sea Dice lo que quiere decir Y quiere decir Lo que todos hemos entendido Bueno Yo creo que nadie ha dudado Bueno nadie Sí habrá gente Que habrá pensado lo contrario Pero yo creo que mucha gente Tenía claro que Gessoña Y estando en su Legítimo derecho Bueno No sé si decir Que se ha vendido Al mejor postor Pero sí que es cierto Que ha priorizado mucho El aspecto económico Como has dicho Al principio del vídeo Y entonces Ese tipo Un jugador que prioriza Tanto el tema económico Que está Insisto en su derecho Pues se ha visto como Pues bueno No es madridista O sea Quiero decir Ha sentido mucho al Madrid Le ha dado mucho al Madrid Ha estado muy cómodo Ha podido estar muy cómodo En Madrid Pero no es Rudy Fernández No es Pues quiero decir No es Rudy Fernández No es el propio Sergi Yul Que llegó muy joven Y lleva muchísimos años Es un jugador Que se puede sentir muy cómodo En el Madrid Pero también estuvo En el Barcelona de Junior Que quiero decir Que no tiene esa sensación De que sea una traición Hay que analizar la perspectiva De un jugador extranjero O sea Al final aquí en España Lo de marcharse del Barcelona Al Madrid O del Madrid al Barcelona Está mal visto O se interpreta Como una traición O como bueno Casi como vamos Una Un desastre Una locura Una locura Una locura Pero lo cierto Es que Un extranjero Pues es como si te dicen Tú juegas yo que sé En el Manchester City Y te vas al Manchester United Pues la gente de fútbol La gente de Manchester Se enfadará Pero a ti Pues como que te da Bastante igual Pues puedes También hay que tener En cuenta ese tipo de cosas Bueno de hecho Fíjate en los últimos casos Gertel Hay muchos Hay muchos Hay muchos Son muy diferentes Cada caso Pero cada uno Tiene sus razones Para hacerlo Pero lo de Gersona Sobre todo sorprende Porque No hay por dónde Coger las declaraciones No hay por dónde Cogerlas Si esto es ocurriendo No hay por dónde Cogerlas Las declaraciones No hay por dónde Cogerlas A nivel deportivo Es más Aunque no acabe ocurriendo Aunque al final Da la sensación Que si no ocurre esto Aun así El contrato está firmado Es porque se Salta el contrato O no es tan vinculante Pero No hay por dónde Cogerlas Aunque ahora se quede En el Madrid Es que aunque ahora Se quedas en el Madrid Con este contrato Existente No hay por dónde Cogerlas Y de hecho Fíjate ahora Si se quedas en el Madrid Habría un sentimiento raro Dentro del madridismo Ha tenido un contrato Y se va al Barcelona Y se va al Barcelona Ya ni te cuento Pero fíjate A nivel deportivo Es que Es una decisión Por la que tampoco Hay por dónde Cogerla Porque Sales del Madrid A un proyecto Que todavía está por construir Como es el del Barça No está claro Cambio de entrenador Muchos fichajes Jugadores que no están funcionando Hay que cambiar Muchísimas cosas Y Gersona En principio sería Para ser No sé si primera espada Pero vamos Es el jugador Referencia Dentro del proyecto Del Barça Pero eso Sales de la comodidad Del Real Madrid A irte a otro A otro proyecto Que lo único que parece Que le puede aportar A Gersona Es estabilidad A largo plazo Contrato de cuatro años Incluso uno más Y dinero Evidentemente Entonces es como Que lo deportivo No tiene mucho más sentido Más allá de lo económico Si da la sensación Si da la sensación De que Bueno Dicho que no descarto Que llegue al Madrid O que pueda Continuar en el Madrid Bueno hay que verlo Porque si este contrato existe Ya es vinculante Y demás Tiene que en Madrid Igualarlo No creo que esté muy por la labor Después de todo lo que ha ocurrido O sea A lo mejor veo más Un tema Gersona Marchándose fuera de España Hay que ver si este contrato Con el Barcelona Es un precontrato Que le vincula A jugar en el Barça En España Es decir Si decide continuar en España Es decir Que hay que ver un poco Que posibilidades tiene Gersona Si le llega una oferta De partizán ¿No? Cuánto de vinculantes Es el precontrato Firmado con el Barcelona Para evitar una marcha A partizán O a Panatinecos O a un equipo de los que sonado Hay que verlo No hemos analizado para nada Bueno el tema Hemos analizado tema económico Tema moral O ético Hemos hablado de las declaraciones Tema deportivo No podemos perder de vista Y perder la perspectiva Del jugador Que es Mario Gersona A día de hoy O sea Es un jugador Que eleva a cualquier equipo A un estatus A un escalón Superior al que esté O sea Ahora mismo Pones a Gersona En cualquier equipo Y es evidente Que eleva el nivel De cualquier grupo Pero Parece que Con todo el ruido Que ha habido En torno a este asunto Pues da la sensación De que ahora mismo Es lo que menos importa Porque como todo el mundo Lo da por sentado Al mismo todo el mundo Está con ganas de ver Finalmente que ocurre Y lo que has dicho El contrato del Barcelona Si son esas cifras Y tal Es muy suculento Como has dicho En lo económico Y en lo Estabilidad Personal Y bueno Tener un contrato a largo plazo Desde luego Es muy suculento Para un jugador Como Gersona Si sobre todo Si sobre todo Porque Gersona Ahora tiene Y el rol Bueno el rol De Gersona En principio Y ahora hablamos de Panther Hablaremos de Panther Fíjate Si quieres Si se llega a dar Lo del Barça Se hace oficial O ahí ya el acuerdo Se cierra Y se cierra La puerta al Real Madrid Si quieres Podemos hablar un poquito Más de lo que es Lo deportivo de Gersona Porque No me sale a mí Ahora hablar De Gersona Como podría encajar En el Barça Si sería una figura Referente Si me cuesta Porque sería Dar por sentadas cosas Y no parece Que todavía Está lejos Como todavía está lejos O todavía no me lo termino De creer El tema del Barça Pues me parece Un poquito raro Comentarlo Pero básicamente Si sería una Pues sería como El faro del equipo Lo único que sí que es verdad Que en cuanto a encaje Con Panther Que luego lo comentaremos Con Jabar y tal No es tan fácil Como el encaje En el Real Madrid Eso está claro No, no, claro Desde luego Pero bueno En cuanto a rol De importancia Y demás A lo mejor en el Barcelona Puede tener más Bueno Será un tema Yo creo que será un vídeo Que podremos hacer Si llega el 1 de julio El Madrid no iguala la oferta Y el Gessoña No tiene otra oferta Y se convierte En jugador del Barcelona Claro, este chicle Se va a estirar Hasta el 30, ¿no? Estamos a 15 Sí, bueno Vamos a ver Igual no se estira Tanto hasta el 30 Sino que ya hay Informaciones ya serias ¿No? Ya, confirmadas Sí, pero lo cierto Es que Bueno, estamos ante Un culebrón Que yo creo Que todo el mundo Coincide en que no se ha escrito A la última página De este caso Yo creo que todavía Hay un giro Un giro O más información O más declaraciones Hubo otras filtraciones Por parte de otro lado Hay que ver todavía Por donde se desarrollan Un poco Los hechos Los acontecimientos Pero que todavía No hemos hecho El último vídeo De Mario Gessoña Yo creo que eso Lo tenemos claro No pinta, ¿no? Vamos a hablar, Pablo De Kevin Panter Porque ayer el bueno De Donatas Urbonas Comentó que está Finalizando un acuerdo Para unirse Al Barcelona Informan las fuentes De Urbonas Esto Ya se venía hablando O sea, parecía Que podía romper Ese contrato con Partizani El Barça Era uno de los equipos Interesados De hecho, lleva como ya Dos o tres días Sonando el tema De Kevin Panter Ya suena el pasado verano Eso te iba a decir Lleva un año Pero también suena el Madrid El verano pasado O sea, eso fue un follón Bueno, eso fue bacala Porque acuérdate Que estaban muy recientes Los palos Bueno, es que eso fue tremendo Y eso ahora parece Que podría unirse Al Barcelona De hecho, es el único equipo Que suena ahora, ¿no? O sea, no suena nada más Parece que lo de la salida De Partizani es oficial O sea, ya se rompió El contrato ayer oficialmente Y parece que lo más cercano Ahora mismo es el Barcelona Que se habla de dos temporadas Por dos millones netos Así que Vaya tela eso también Sí, y una muestra más De que cada vez Los contratos tienen menos valor Porque Panter el año pasado Cuando deciden no marchar Al Barcelona O en Barcelona deciden no fichar Lo que sea Pero te lo venden como Bueno, me he decidido Quedar en Belgrado Estoy muy cómodo aquí Quiero estar aquí dos años Firmo dos años Y tal Y ahora resulta que lo rompes En un año Es decir, da la sensación De que otro muestra más De que los contratos En el deporte actual No solo baloncesto Pero el deporte actual Los contratos cada vez Sirven para menos Y un jugador No suele jugar en un sitio En el que no quiere estar Cada vez esto ocurre más Y bueno Hay que ver Pero desde luego A mí me parece Que es un fichajazo Para el Barcelona No tanto por O sea, por los puntos Que tienen las manos Y demás Pero sobre todo Por la capacidad Que tiene para ser decisivo Y resolutivo En finales ajustados Que es algo que creo Que al Barcelona Le ha faltado mucho este año Que tenía jugadores Con muchos puntos Con mucha calidad Vease la provítola Vease incluso El propio Brizuela Por qué no decirlo Pero jugadores de esta clase Pero que les faltaba luego Sangre Les faltaba un poco Esa mirada No ese instinto asesino En los últimos tres minutos Empate De asumir responsabilidad Y ahí yo creo que Con Kevin Panther Van a sumar Muchos enteros Claro que sí Sí A mí lo que me sorprende Es por qué Querría Panther Abandonar Partizan Ahora Obradovich renovado Parece que el proyecto Sigue hacia adelante Que se quiere hacer Un buen equipo Para la próxima temporada En Euroliga Es el faro del equipo Es uno de los grandes protagonistas Y Lidei tampoco sigue Lidei parece que no sigue Y la institución Podría ser Chima Moneke Como ya comentábamos Me parece bastante raro La verdad Me parece raro Sobre todo porque se va Al Barça Que ahora mismo Es bastante fogón También Sí A lo mejor Pues conversaciones Partizan con todo el dinero Que parece que quiere poner Quiere hacer un roster O un proyecto diferente Con faros diferentes Con gente distinta No sé si idea de juego Pero sí que es cierto Que bueno Una confección de la plantilla Diferente Y ahí Panther Pues no lo ha visto claro Incluso el propio Partizan A mí la sensación Con todo lo rápido Que se ha desarrollado todo Y las pocas Filtraciones que ha habido Que ha sido todo súper rápido Ya prácticamente estamos diciendo Que ya está casi cerrado No ha sonado otro nombre De equipos O sea No ha sido todo tal Da la sensación De que a lo mejor Ha sido un poco De mutuo acuerdo Que tanto el club Como que el club Pues que el club Quiere tomar otro camino Y el propio Panther No está por a labor O que los dos Quieren separar sus caminos De manera mutua Bueno A mí la sensación No es de una salida abrupta De una salida De malas maneras Es una salida Bueno pues pactada De hecho parece que No ha tenido que pagar Ni siquiera el buyout La cláusula Sino que Ha sido todo bastante amistosamente Hay que ver Seguro que cuando se oficialice Si es que si se termina Que ahora ya no doy por sentado Nada en este En este mundillo Pero seguro que salen Más detalles De todas estas negociaciones Y este fichaje Claro que sí Pues fíjate Pablo Cuando se hagan Oficiales ya cosas Podremos analizar más en detalle Porque lo de Panther Parece que está hecho Pero yo tampoco Me lo termino todavía de creer Porque no sé Yo más Yo más Yo más Sí lo de Panther yo más Porque es más creíble O sea es menos locura Que lo de Mario Gerson Evidentemente Por eso cuando se haga oficial Pues hablaremos de más cositas Se lo he dicho Se hizo oficial también Lo de Peñarroya O sea que ahora mismo En el Barça hay de todo O sea la actualidad rebosa Por todas partes Así que por eso Podrán estar contentos Segundo verano En el que el Barcelona Es el máximo agitador Del mercado estival Porque el año pasado Fue tremendo también Con lo de Bill Y los rumores de Juancho También Una auténtica locura Lo del Barça Así que amigos Cerramos por aquí este videito De sábado Nos vemos el lunes A lo mejor con más actualidad Porque también están saliendo Cosas de Wade Baldwin Ahora que me acabo de acordar O sea que Bajo de follón Se le dio por A Se le dio por A Se le dio por A Puede ser Bueno vamos a recopilar Y sobre todo a dejar En cuarentena Ese tipo de informaciones Un par de días Mañana no hay vídeo Y si el lunes Ya empieza a coger fuerza Todo ese tipo de rumores Pues hacemos el vídeo Al canto Hay que tener cuidado Porque cada vez Salen más insiders Vamos hasta debajo De las piedras Si hay que creerse Todo lo que sale Pues tú y yo Seguramente acabaríamos Trabajando en Radiotelevisión Española Estaríamos ahora mismo Retransmitiendo la Eurocopa Porque yo que sé Y anunciando Operación Camarón 2 Sí Pues eso Cuidado Cuidado porque no hay que Creerse todo lo que Le dicen Chicos Así que nada chicos Nos vemos Un abrazo Buen fin de Chao Chao Chao